Hola, hoy les contaré sobre la 51ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, que tuvo como título Ciudades Sostenibles, Movilidad Humana y Migración Internacional y que se llevó a cabo el pasado mes de abril en la ciudad de Nueva York. BBVA Bancomer, a través de su fundación, fue un invitado para formar parte de la Delegación Oficial de México. En los trabajos de la Comisión, se enfatizó en la importancia de las ciudades como los principales destinos y puertas de entrada de los migrantes. La migración internacional contribuye a mantener el crecimiento poblacional en muchas de las economías desarrolladas. Apoyan en disminuir el envejecimiento de la población y a aumentar la tasa de natalidad. La migración internacional es un motor poderoso del desarrollo económico y social en el mundo. Para la implementación del Programa de Acción en un Mundo Móvil de la Comisión de Población y Desarrollo, se establecieron cuatro puntos de acción. Primero, responder las causas de la migración mediante el desarrollo de los países de origen. Segundo, proteger a las personas en tránsito, incluyendo a los desplazados y asilados. Tercero, integrar a los migrantes y a los refugiados en las comunidades de destino. Y cuarto, mejorar los datos sobre las poblaciones móviles. Siguiendo esta última línea de acción, en una sesión especial, la Fundación B.U.A. Bancomer, en conjunto con el Consejo Nacional de Población, presentaron a los países miembros de la Comisión una síntesis de los más de cinco años de trabajos y experiencias en el procesamiento de la información y de análisis del anuario de migración y remesas y de los más de diez años del programa de becas por los que se quedan. México desempeña un rol muy importante en la migración internacional, como país de origen, destino, tránsito y retorno, y guarda una relación migratoria muy estrecha con Estados Unidos. En 2017, había más de 37 millones de mexicanos en ese país, de los cuales 12.2 millones eran migrantes, 13 millones eran hijas o hijos de padres mexicanos, y otros 12 millones de descendencia mexicana. Hay cerca de 550 mil dreamers mexicanos, receptores de la acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA por sus siglas en inglés. Anualmente, 100 mil mexicanos obtienen la nacionalidad norteamericana, y en 2017, los mexicanos tramitaron cerca de 8.8 millones de visas estadounidenses. La cesión de la Comisión se enmarca en los trabajos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y brinda apoyo a las negociaciones intergubernamentales encaminadas a formular el Pacto Mundial sobre Migración, el cual podría ser el primer acuerdo entre los gobiernos, negociado en las Naciones Unidas, que busca cubrir las diferentes dimensiones de este flujo migratorio. Se pretende adoptar una agenda migratoria segura, ordenada y regular. Las negociaciones y foros de conversación continúan abiertas y en marcha. De tener éxito, para finales de 2018, se convocará a una Asamblea General en las Naciones Unidas con vista a la adopción de este pacto entre sus países miembros. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.